ecoflow patrocina este vídeo y como me han dejado este pedazo de generador he decidido hacer el campamento más lujoso de mi canal porque hago estas intros para los que no sepáis qué es este pedazo de bicho os hago un resumen rapidísimo ecoflow es una marca que ofrece soluciones energéticas muy innovadoras tienen un mogollón de generadores desde algunos que pesan poco hasta este que pesa 45 kilos y es tan potente que aparte de usarlo para el vídeo que vais a alucinar lo estoy usando en casa para editar este vídeo junto a las placas solares en fin vamos a buscar a la ya con esto y con la tienda de acampada más grande que he podido conseguir y le vamos a dar una buena sorpresa bueno bueno gente hoy estamos aquí con la ya la conocéis y le he traído una sorpresa muy grande que pienso en 10 kilos sabéis que yo siempre pues yo voy a dormir en el suelo paso frío hay bichos arañas muchas arañas a la ya no le hacen ni gracia y de hecho más adelante seguramente voy a hacer un vídeo incluso sin saco de dormir entonces dije voy a hacer una acampada pero lo más lujoso posible como también quiero que sea un poco sorpresa porque te las he hecho pasar bastante mira por ahí abajo te vas al río te pones de mosquitos y yo te aviso bueno buena suerte adiós vale vamos allá con esta tienda no la he montado o sea no sé cómo se monta esta tienda aquí está el pecho voy a empezar por clavar las esquinas para luego poner el palo que la levanta da miedo la cantidad de piquetas que hay espero no tener que ponerlas todas tiene pinta que sí piquetas montadas esto es enorme y no están todas no parecen los hierros para sujetar un andamio con los cuatro son las más grandes a ver cuidado me mareo me mareo lo tenemos es enorme esto pero me falta como bueno claro faltan piquetas la la ya va a flipar así sí si esto es una casa con más grande que mi habitación ya estaría montada enorme esto es la puerta la la ya va a flipar con esto para la primera parte ya está lo hemos conseguido la tienda es una pasada ahora viene lo difícil he traído una medida llenita de comida pero claro esto hay que enchufar los 220 voltios entonces como lo hacemos esto esto suelta 3600 vatios hora sé que podemos tener enchufado todo la lámpara anti mosquitos una calefacción la nevera que os he dicho además de la bomba de agua para traer agua aquí lo vamos a poner a prueba lo de usar las placas hoy va a estar un poco complicado porque está el cielo bastante nublado y porque además estamos debajo de unos cuantos pinos pero con estas placas la batería la puedo cargar o en ocho horas un día de verano a pleno sol o si no en dos días de dejarla trabajando en un sitio bastante soleado es un monstruo mirar los conectores como son mira tú enchufas aquí esto tiene una junta para el agua a la enchufas la otra también y esto si llueve ahora no pasa nada si llueve mira ya cuando salga el sol ya se cargará la batería mirar ahora le está dando muy mal el sol a la placa pero sin embargo estamos cargando 76 vatios 75 y la nevera consume 50 esto aquí la cama a este lado uy mira la electricidad pasará casualmente por un agujerito que hay aquí mira qué bonito me lo forjó mi amigo esto lo enchufamos aquí vale mirar dónde están las placas con todo el bosque está entrando 120 vatios vamos ahora con la cama que me entre ellos todos así la la ya ya no está cómoda con esto yo ya no sé qué hacer me he traído este pequeño hinchador esto lo odio porque hace un ruido es lo que hay y este es el nivel es me ha traído un proyector y vamos a proyectar aquí por la noche una peli la mesa dentro fuera fuera bueno pues ya está yo creo que ya podríamos avisar a la ya no es muy grande qué bonito habéis visto mis calcetines son nutrias yo los llevo de bosques aquí sí a ver lo voy a probar ya te digo coge de la nevera lo que quieras para comer tortilla bueno vamos después de comer algún par de vasos con esto sabéis que tenemos para cenar el trayo a la máquina de hacer bikinis eso chupa una de electricidad vamos a cortar la botella para hacer dos vasos vamos a probar la técnica de coger un hilo empaparlo de algún líquido inflamable y una vez esté caliente sumergirlo en el agua para ver si rompe por donde se había calentado ahora sí que calienta vale este vamos a intentar cortarlo un poco más arriba lo mismo ir dando vueltas vale le meto hay que pulir ahora esto porque si no nos cortamos pero tendremos que estar un buen rato así vigilando no cortarnos que con estos podemos hacer un tajo esto ahora mismo corta más que cualquier cuchillo súper bien afilado ni se os ocurra pasar el dedo así para ver qué tal mira de aquí de aquí ya no he cortado bueno haremos más si dominas la técnica y el cristal es bueno se pueden llegar a hacer buenos vasos ha llegado la hora de montar la ducha porque me quiero refrescar con agua que suba esta pedazo de bomba voy a tener que hacer aquí más cerca del río porque la manguera que tengo es de 10 metros y hay como 50 metros hasta allí pero no he traído hasta aquí el generador de eco flow así veis también cómo funciona y el consumo que da estas cosas bueno pues en teoría ya está enchufado enchufada aquí la bomba de agua enchufada aquí la manguera con un complejo sistema no me juzguéis en teoría si le damos a este botón va a empezar a funcionar la bomba si está funcionando debería salir agua toma y la pago la pago la pago el agua no está para desperdiciar apagando vale ya lo tenemos con este interruptor de aquí de la aplicación que está conectado con la batería de eco flow podemos encender y apagar la electricidad alterna si pulsamos y bueno vamos a refrescarnos vamos allá esto no tiene ningún sentido gente lo bueno que tiene es que es un bicho que pesa mucho pero lleva el asa esta que para transportarlo es fantástico y las ruedas no están mal esto está lleno de piñas y troncos y lo mueve bien enchúfalo delante enchúfalo ahí al generador vale pues ya tenemos este alargo todo esto de electricidad para enchufar cosas y aquí las plaquitas donde se carga todo oye qué bonito acabo de aparecer un gato míralo hay una pantera negra míralo y jamón de mi sándwich estoy dando la comida que no quieres jamón quieres agua no te voy a llamar carbón carbón a ver si entra en la tienda tenemos un gatito toma carbón en la cama no en la cama ni la toques David cat con un cat pero no seas malo come a igual lo que quieres jugar el hilo carbón si te quedas a dormir te dejo jugar toda la mañana carbón se ha ido que lástima pero bueno igual vuelve por la noche le hemos dado jamón sabe que hay comida mirar las luces bonitas entre las luces y la nevera estamos consumiendo 200 vat y pone que tenemos 10 horas de autonomía bueno vamos a hacer esta noche para cenar bikinis esta máquina va a chupar cerramos el papelito tenemos ahora 209 vatios la enchúfalo 1600 vatios vale tenemos una hora y 24 de batería el bicho este gente hay cosas que consumen mucho en casa y no lo sabemos ya quema mira a claro porque cuando llega el verde se para vale vale mira que me he cansado de todo lo apago venga a dormir que no que era broma esto ya casi está o le mire en mi vida he comido bikinis en medio del bosque a por el otro mientras hacíamos la cena hemos gastado un 2 o un 3% la cosa será a ver si mañana conseguimos recargarla otra vez hasta el 90 hombre también la otra cosa es ahorrar no mañana no nos cenamos unos bikinis que lavarse los dientes gente tú tienes frío un poquito por eso traigo la calefacción vamos para adentro ahora sí estamos listos para la sorpresa lo último que se me ha podido ocurrir enchufar ahora no mires vale hola le algo y así bueno hay que acabar de parezcó una profe de inglés puesta pues abrir los ojos no Ver a pensar en esto increíble que no te lo esperabas no está precioso a ser dado de chicos 2 pues que ya por curiosidad vamos a ver el consumo mira tenemos para 13 horas o la que te requeteó le tenemos la batería el 60% mirar ahí tú enchufado esto es la caña estoy flipando esto es increíble peliculón por cierto esto no tiene ningún sentido hasta dentro un ratito bueno gente hasta mañana mañana tocará cargar esto a ver qué pasa para mí la batería de coña perfecta o sea no me quejo de nada no hace ruido porque cuando consume poco ni se encenden los ventiladores pero la nevera y voy a pegar una turbo patada hace un ruido la nevera sí que no la recomiendo nada esta nevera nada más llegar la devuelvo lo juro pues esta mañana hemos desayunado hemos puesto a cargar la batería hoy está bastante nublado así que no sé qué vamos a poder hacer nos hemos tumbado en la hamaca a descansar ahora comemos nos vamos a bañar al río y a ver cuando volvamos cuánta batería tenemos para esta noche tuve lo que sabes dónde está yo te sigo esto es tan profundo y ahora para el agua gente está fresca que bien sienta un baño de agua fría ahora bien fresquitos volvemos para el campamento ole que arte mirar la batería se ha cargado hasta un 71 por ciento pese a que la hemos cargado aquí que el sol está detrás de estos árboles nada mal que se haya cargado un 20% bueno vamos a hablar sobre esta tienda vamos a empezar con su precio son 300 euros lo segundo es que todo este conjunto son 10 kilos así que no sirve para ir de ruta andando pero eso sí vamos a ver el espacio son cuatro metros de ancho y dos metros y medio de altura es una auténtica pasada sobre la lona si llueve que nos mojamos o no mirarla de cerca yo la veo muy delgada además es una sola capa me genera dudas vamos a probarlo vaya toma la cámara vamos a hacer la prueba de impermeabilidad que sé que os gusta atrás pasado no estoy alucinando no ha dejado pasar nada cuando una tela soplas así voy a ver si pasa el aire en esta yo me esperaba que sí porque se ve muy 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 fina no pasaba el aire si sigues apretando a veces notas la humedad por dentro ni eso es muy bien bueno a ver 300 euros saber lo que te quiero decir no muy bien yo de momento le doy el aprobado más cosas que me gustan en cuanto a ventilaciones y bolsillos espectacular el suelo es rafia de esta que esto puedes acampar encima de un charco este es el suelo ideal de una tienda son 300 euros 10 kilos es impermeable pero es muy grandes para ocho personas yo creo que si haces la inversión con unos colegas para ir de camping es una tienda de 10 y si no pues los dejo aquí un vídeo donde pruebo todas las tiendas os lo juro que no tiene ningún desperdicio vamos a ver una película ahora con toda la electricidad que hemos acumulado durante el día tenemos un 70% esta noche vamos a derrochar la heavy donde está la estufa vamos a poner hasta esta estufa que consume más luces fuera un oso que esté calentita la ya que locura esto no es sostenible no podemos ir siempre de camping así gente al final la ya tenía mucho frío así que hemos puesto aquí la estufa aquí está la ya todo esto enchufado todo y tenemos todavía tres horas de autonomía es que no baja es que no baja la autonomía pues una gente vamos a ver la peli así que nos despedimos ya bueno ni buenos días estamos durmiendo muchas horas muchas yo quería ver cuánta batería nos quedó después de todo el uso que le dimos ayer 50% esto es una pasada poder acumular durante el día la energía que te da el sol y luego por la noche poder usarla para lo que quieras me parece increíble y también la facilidad que es cierto que la pagas la facilidad está de lo compro lo enchufo y ya está funcionando que si te compras todas las placas todos los materiales final tienes que hacer un gran estudio para que todo funcione bien así que bueno muy agradecido y para vosotros no sé si voy a poder conseguiros algún código promocional igualmente aquí abajo os dejo el link si lo he conseguido lo dejo y si no pues os tengo el link a su web que ya habéis visto son productos muy buenos vamos ahora a desmontar la tienda entre dos a ver cuánto tardamos empezamos en tres dos uno ya qué peso esto igual pesa un kilo estas tiendas hay que tratarlas así menos mal que el saco es ancho llevamos 25 minutos así todo bien guardadito o bueno resumen de la tienda es cara es grande tardas mucho en montarla y mucho en desmontarla lo ideal es que te ayuden tus amigos espacio y comodidad increíble muchas gracias por ver el vídeo os dejo aquí la valoración de la tienda un beso y nos vemos pronto i